Danza Kuduro Andando arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza Kuduro Con una mano arriba Sin una sola La media vuelta Y esa Kuduro No me quites ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Y esa Kuduro Kuduro Danza Kuduro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Él a los bailarines! ¡Ay, ay, ay! ¡Él a los bailarines! Hasta el futuro Gracias por ver el video